Le voy a cantar a todos este bonito corrido Es para un hombre muy bueno, donde quiera conocido Él se llamaba Valdemar, padrillo de su apellido Nacido en la tasajera, de guerrero es el espado Tirantano, el municipio, es un gallito jugado Tiene amigos, donde quiera, el respeto se ha ganado Los gallos y los caballos Le gustan de corazón Iniciable de mujeres, las trata con gran amor Y llegan los jaripeos con caballo bailador Él quiere mucho a sus hijos y su esposa consentida Siempre nos trae en tu mente, por ello basta su vida Aprecia mucho al ganado, tiene el tesoro de cría Él siempre carga dinero y no le pesa gastar Y también carga su carro, es amiga de todas Por ahí se avienta unas frías, tu vida sabe gozar Ha sido siempre un gallero, gallero profesional Ha sido siempre un gallero, gallero profesional A todos grandes torneos, mucho dinero a costar Le encantan mucho las armas, sabe perder o ganar De Valde Mar, me despido Va a ir bien, Estados Unidos A ver a sus familiares, que no los echan olvido Toda la gente lo aprecio, que aquí termina el corrido Los alegrido de mujeres, que no los echan olvide